Sí, día difícil creo yo, sobre todo al principio, encima yo no arranqué muy bien, así que bueno, contento con el final, yo creo que los últimos 6 o 8 volví a pegar bien y lástima, al final con todos los problemas pude haber hecho una muy buena vuelta si metí algunos pattern más, se me escaparon varios, pero bueno, estoy ahí para el fin de semana que es lo importante, estar ahí, estar molestando y bueno, vemos mañana qué pasa. Encima hoy era el viento, probablemente el viento más complicado vamos a decir y nada, bueno, vamos a ver qué pasa mañana y ojalá que juegue un poquito mejor el green.